¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, por supuesto, estas movilizaciones que ayer justamente se registraban en la que habían tomado los alrededores de la Plaza San Martín, incluso parte de lo que es la avenida Nicolás de Piérola hasta Abancay. No, es un panorama mucho más tranquilo. Sin embargo, hay policías que están en estos momentos resguardando el interior de nuestro patrimonio cultural, nuestra bella Plaza San Martín. Pero no vemos aquí personas con carteles, por supuesto, en el lugar, a diferencia de ayer, que sí hemos visto muy desplazados en la zona. No, incluso la avenida Nicolás de Piérola estaba restringido, había policía nacional. Un favor, podemos mostrar a la señora para que la puedan identificar, porque nos están empezando a insultar y agredir. Ya, bueno, es lamentable la reacción de algunas personas que no pueden tener tranquilidad cuando ven a los medios de comunicación. Ellos optan por, lamentablemente, faltarnos. Pero bueno, vemos ahí entonces a un grupo menor que están aquí con estos carteles, a ver, algunos de ellos señalando de qué parte del país vienen justamente para pedir lo que ya, por supuesto, ayer se conocía. El rechazo del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, su rechazo total con la gestión que realizaba ya la suspendida fiscal de la nación. Y, por supuesto, lo que vienen pidiendo desde el año pasado, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y mucho más. Pero bueno, vemos aquí el tránsito vehicular que se desarrolla con total normalidad. Vuelvo a repetir, un panorama muy, pero muy distinto al que teníamos ayer, Pilar. Pero mira, justo lo que te comentaba, el despliegue policial aquí con sus escudos para poder reguardar la Plaza San Martín, que en estos momentos está ocupada por algunos visitantes, algunos extranjeros, algunas personas que han decidido este feriado visitar para poder pasear, para poder pasarla en familia. Pero es un panorama mucho más tranquilo, Pilar, a diferencia de ayer. Y esperemos que se mantenga, sin duda, para mañana sábado, que siempre es una fecha muy particular, en la que se convocan diversos gremios, grupos, ¿no?, que toman justamente estos puntos de la Plaza San Martín, Campo de Marte, Plaza 2 de Mayo, que suelen ser los fines de semana. Claro que sí, Sofía, ¿no? Y bueno, hay que aprovechar entonces, sobre todo, este feriado largo para hacer las compras, ¿no?, para hacer las compras, para hacer, sobre todo, familia. Siempre es bueno, ¿no?, sobre todo en esas épocas cuando ya faltan tan pocos días para la Navidad. Ayer lo comentábamos, bueno, algunos han tenido la suerte de compartir el feriado largo, algunos han viajado, han aprovechado estos cuatro días, otros, bueno, no cuentan con los recursos, han preferido quedarse aquí en Lima, pero igual, ¿no?, no tienen que gastar mucho para disfrutarlo, ¿no?, disfrutarlo de una buena manera con sus seres queridos. Efectivamente, bueno, creo que la gran mayoría va a aprovechar al menos este fin de semana que nos queda para comprar los regalos del amigo secreto para la Navidad, justamente para la familia, los sobrinos, los nietos, los hijos, sin duda alguna. Yo voy a comprar mi regalo, efectivamente, este fin de semana. Pero bueno, por lo pronto decirle a nuestros amigos televidentes que si tienen pensado hacer las compras en el Girón de la Unión, donde hay una gran cantidad, pues, de tiendas locales, háganlo, porque en estos momentos todo se desarrolla con normalidad, ¿no? Ahí está nuestro Girón de la Unión, completamente normal, ¿no? Y algunos si quieren ir al Mercado Central, Mesa Redonda, Triángulo Grau, pues, aquí de frente, ¿no?, Nicolás de Piérola hasta Abancay, también todo con normalidad, Pilar. Y hay que apoyar, no hay que apoyar a los negocios, porque sabemos que han tenido, y muchos de ellos tienen épocas de vacas flacas, ¿no?, por el tema de la recesión, así que hay que ir sobre todos estos comercios. Y ayer conversamos también con alguno de los propietarios, de los dueños de las diferentes galerías, y lo que señalan es que van a abrir desde muy temprano, porque muchas personas tienen la idea de que los negocios abren a partir de las 10, 11, en Gamarra, en Mercado Central, ahí en el centro de Lima, pero ellos han dicho que, bueno, están en temporada, hay que aprovechar todos los días, y muchos de ellos van a abrir entre 8 y media a 9, así que es mejor ir temprano para evitar, pues, la aglomeración. Efectivamente, Pilar, bueno, tenemos dificultad, lamentablemente aquí tenemos a una de las manifestantes que como siempre viene insultando, hasta prácticamente quererme agredir acá a la señora, hay que identificarla, yo creo que eso de verdad puede ayudarnos, porque son los mismos rostros que tenemos siempre en cada una de estas movilizaciones. Más bien vamos a intentar retirarnos de aquí, Pilar, para evitar cualquier inconveniente realmente con nuestro equipo. Y te entendemos perfectamente, ¿no?, porque siempre, pues, esta campaña que ha habido ya desde el gobierno del expresidente Pedro Castillo, de ataques y ataques y ataques contra la prensa, y lamentablemente, pues, ha calado en ciertos sectores. Gracias, Sofía, mi solidaridad como siempre contigo, y bueno, te dejo ahí en el lugar, cualquier novedad vamos a regresar de inmediato. Vamos ahora con más, ¿no?, y eso no se debe permitir, lo que está haciendo Sofía con su equipo es cubrir la información, compartir con ustedes cómo están pasando muchas familias peruanas en la Plaza San Martín, aprovechando el feriado, estando con sus seres queridos, y bueno, nos falta, pues, este tipo de incidentes con estas personas que se cruzan en el camino, y hay que denunciarlo, hay que mostrarlo, ¿por qué? ¿Por qué tienen que atacar así a los periodistas cuando solamente estamos cumpliendo con nuestro trabajo?